Bueno, señores, buenas tardes a todos. Martes, para la Cámara, martes 9 de febrero del año 2010, a las 7 y 10 de la tarde, vamos a empezar la clase. Por favor, vayan todos a su programa, página 17, y abran todos su libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos por el comienzo del capítulo 2, que es la página 35. Como saben por el programa, con el cambio de equivalencias de fechas incorporado en el tablón, ahí abajo a la derecha, para hoy tenían que leer hasta el capítulo 3 del libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, leer y subrayar aquello que consideren ustedes a su leal saber y entender que es más importante, en dos colores, para que yo pueda comprobar al pasar andando que llevan ustedes las lecturas al día. Hemos explicado en el primer tema las diferencias esenciales entre dos contratos radicalmente distintos, que es el contrato de depósito y el contrato de préstamo. Hoy vamos a ver cómo a lo largo de la historia estos principios generales del derecho, tan obvios y claramente establecidos de manera evolutiva, fueron violados en connivencia con los poderes públicos a lo largo de la historia. Pero antes de empezar a explicar el capítulo 2, y como siempre, si hay alguna pregunta, este es el momento de levantar la mano y preguntar. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? De acuerdo, todo el mundo tiene que tener el libro porque al pasar comprobaré, y el que no tenga el libro será suspendido ipso facto. Ah, sí, que no le veía. Levántese y hable más alto que después. ¿El único ejemplo de banco que cumplió exactamente los principios generales es el banco de Ámsterdam o un banco de Ámsterdam? Ya llegaremos en su momento. Ya llegaremos en su momento a explicarlo. Está en lo que al banco de Ámsterdam se refiere, lo vamos a ver en este tema. En lo que se refiere a otros bancos, también lo vamos a comentar y luego hablaremos más adelante. Dejamos, por tanto, la inquietud en el ambiente. Más preguntas, ¿hay algún otro comentario? Bien, pues si no hay comentarios, vamos todos a la página que les he dicho, comienzo del capítulo 2 del libro. Propósito, ¿dónde están sus libros? Es obligatorio el libro. ¿Y usted? ¿Se lo ha olvidado? Suspenso a los dos. Venga, ¿por qué no se van a poner a la biblioteca? ¿Alguien más se lo ha olvidado? ¿Cuánto se lo ha olvidado? A ver, ¿a quién se lo ha olvidado? ¿A nadie se lo ha olvidado? Seguro que se lo ha olvidado a alguien y todo el mundo mirando. Póngase usted detrás al lado de su compañera. Venga, y así lo puede utilizar. Y usted, pues también. Póngale a este lado como ella lo tiene. Vale, muy bien. Si a alguien le falta, que se ponga al lado del compañero o compañera que tenga el libro para que lo pueda ir siguiendo. ¿Usted también se lo ha olvidado? Tiene que traerlo. ¿Este señor? Pues saquelo, hombre, que si no ha suspendido el padre Rodrigo. Cachéis en la mar. Un desastre. ¿Qué va a decir santo Tomás de Aquino? No me vale. Santo Tomás de Aquino tenía ordenador. Vamos a ver. Si le ves a santo Tomás de Aquino, qué vergüenza. Perfecto. Emergencia. No se rían que estoy sufriendo mucho desde hace 48 horas. Estoy absolutamente constipado. No puedo respirar. Y es una situación desastrosa. Y además estoy sordo para Mayor Ingrid. Un virus que me ha pegado mi hijo de 11 años. Muy bien, señores. Empezamos. El otro día quedó perfectamente claro que un contrato es el de depósito y que otro contrato es el de préstamo. Y que en el depósito de bien fungible en general y de dinero en particular es principio general del derecho que el depositario que lo recibe tiene la obligación de mantener íntegramente el 100% del tantúndem. Lo que en términos bancarios denominábamos coeficiente de caja del 100%. Hoy vamos a hacer un repaso histórico y ver cómo a lo largo de la historia los banqueros privados en connivencia con los gobiernos han violado este principio. Vamos a ver a lo largo de tres momentos históricos distintos cómo se produce un proceso que es muy similar en todos y cada uno de ellos. En un primer momento los banqueros, conscientes de las obligaciones de guardia y custodia que tiene el contrato de depósito, comienzan a actuar de manera correcta, manteniendo el coeficiente del 100%. Pero pronto, tarde o temprano, caen en la tentación de apropiarse para sus negocios particulares de una parte significativa de aquello que se les ha dado en guarda o custodia. Al principio, este mal proceder lo efectúan de una manera oculta y vergonzosa. Solo poco a poco y de manera paulatina van adquiriendo el privilegio para operar conforme a la reserva fraccionaria, es decir, sin mantener el coeficiente de caja del 100%, privilegio que logran de los poderes públicos. Y se inicia una connivencia que se hace tradicional entre banqueros y gobernantes, que es tradicional y que vamos a ver cómo se da a lo largo de todos estos momentos de la historia. Cuando los bancos empiezan a operar al margen del derecho, veremos que se producen en todos estos momentos históricos efectos económicos muy similares, en forma de burbuja especulativa, expansión artificial, exuberancia irracional diría Alan Greenspan, en la economía, que tarde o temprano se revierte en forma de una profunda crisis financiera y recesión económica. Y así vuelta a empezar. Es curioso que analicemos estos casos para que seamos conscientes de cómo evoluciona hasta la situación actual el sistema bancario. En la introducción, en la página 36, me refiero a por qué los banqueros caen en la tentación. La tentación es muy grande. Vamos a ver en el capítulo 4 cómo el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria permite la creación de la nada de medios de pago. Pero ahora, para que se hagan ustedes una idea, la tentación es tremenda. El dinero que te dan en guarda o custodia, enseguida los banqueros empiezan a racionalizar y pensar, hombre, este dinero que tengo aquí, mes tras mes, año tras año, ocioso, sin que vengan a pedírmelo sus depositantes. Es la misma tentación que la del cajero desleal. Ningún daño hago si me apropio de una parte, negocio con ello, me quedo con el beneficio y luego repongo el depósito antes de que venga el depositante a pedirlo. Ya veíamos que esa es la racionalización del delincuente o criminal que se apropia de dinero de su caja para el fin de semana irse a Casino de Madrid, jugárselo a la ruleta y ganar, si es que gana, reponiendo el lunes por la mañana el dinero que ha cogido de caja. Pero que si hace esto, y con independencia del resultado y que lo reponga, desde el momento en que se apropia del dinero el viernes, es un criminal. Ha cometido un delito de apropiación indebida castigado con cuatro años de cárcel. Pues exactamente lo mismo pasa en los albores del surgimiento de la institución bancaria con reserva fraccionaria. Pero no solo el beneficio está en apropiarme de algo aparentemente ocioso para mis negocios particulares, quedándome con el beneficio y luego reponerlo sin que se enteren los depositantes. Entonces, está en algo todavía más profundo. Me adelanto dos temas. Veremos en el capítulo 4 cómo, de manera agregada, el sistema bancario que opera con reserva fraccionaria es capaz de crear de forma multiplicativa de la nada dinero. Para que se hagan una idea, lo que hacen los bancos es decir, si voy a mantener un coeficiente de caja del 10%, con el dinero que tengo, lo que hago de la nada es crear créditos por el 90% cuyo colateral es simplemente un apunte contable. Y esto sí que es enormemente beneficioso. Equivale, para que se hagan una idea, a como si yo tuviera la capacidad de hacer lo siguiente. Coger un trozo de papel. ¿Quién me da un trozo de papel en blanco? Escribir. Vale por 10.000 euros. Prestárselo a esta señorita. ¿Usted cómo se llama? Anastasia. No será usted rusa, ¿no? Ya decía yo. Tome, Anastasia. Prestarle a Anastasia 10.000 euros. De la nada, ¿eh? Fíjese, solo he escrito el papel. Y luego a Anastasia exigirle que me los devuelva en dinero de verdad y además con intereses, dentro de un año. ¿No les parece que es un negocio redondo? ¿Sí o no? Incluso mejor que el del falsificador de la moneda. La tentación es muy grande. Y la naturaleza humana débil. La carne es débil. Siempre está el tentador, por ahí sinuoso. Presto a cogernos en un momento de debilidad. A ver, Rodrigo, explique usted esto de la tentación. Y además siempre se nos presenta la tentación de una manera atractiva. Y siempre racionalizamos. El demonio nunca viene a tentarnos mal encarado, enfurecido. No, hombre, no. ¿Cómo se presenta siempre? Pues simpático. ¿Cómo son los estafadores? Todos los estafadores son una gran sonrisa, simpáticos, etc. ¿Cómo son las malas mujeres que quieren engañar a los pobres hombres? Pues todos nos las imaginamos. No vienen todas vestidas de negro, monjiles, malolientes, sin tacones, sin lavar el pelo. No, todo lo contrario. Se presenta de manera atractiva. Pues lo mismo pasa con el dinero. Se racionaliza y se dice, hombre, este dinero está ahí ocioso. No cumple su función social. ¿Cuánto bien haría a la humanidad poniéndose en funcionamiento, financiando empresas y todo? Ah, tienes razón, tienes razón, claro. Está aquí ocioso. Yo, cajero de esta empresa, el dinero, el fin de semana. ¿Y cuánto bien haría a la humanidad si me lo apropio, me lo llevo al Casino de Madrid, me lo juego, lo pongo a circular, pasa de mano en mano? Eso seguro que lucha contra el desempleo, financia inversiones. Y luego, además, gano y al día siguiente repongo en la caja, nadie se ha enterado. Y soy... No solo no he hecho nada malo, sino que me tienen que hacer un monumento. Eso es lo que decía Keynes, en pocas palabras, que habría que hacer. Fíjense, la tentación es grande y, además, el ser humano fácilmente siempre encuentra argumentos para racionalizarla. Y así, de manera encubierta, vamos a ver en los diferentes ejemplos como los banqueros, en muchas circunstancias históricas, en su mayoría, en otras no, pero al principio siempre de manera encubierta, porque sobre todo al principio se tiene la conciencia de un mal proceder, empiezan a actuar de forma secreta apropiándose del dinero de sus depositantes. Siempre de forma secreta, porque saben que como se corra la voz de lo que están haciendo, inmediatamente va a haber una quiebra de confianza y todo su negocio se va a desmoronar. Es un principio general del derecho de propiedad que en el depósito la obligación de guarda o custodia exige el mantenimiento del coeficiente de caja del 100% del tantunden en todo momento, a disposición del depositante. Es un principio general del derecho de propiedad. Y habría mucho que hablar, pero si alguna función tiene el Estado, precisamente es el de salvaguardar el derecho de propiedad, el de definir adecuadamente el derecho de propiedad con todas sus implicaciones. El de defender adecuadamente el derecho de propiedad. Luego, en teoría, existiendo un poder público que busque el bien común, su primera misión en el ámbito del dinero debiera de ser precisamente la de salvaguardar este derecho. Es decir, vigilar que los banqueros, en lo que se refiere a los depósitos y sus equivalentes, mantienen en todo momento un coeficiente de caja del 100%. Y sin embargo, veremos cómo a lo largo de la historia, en los diferentes ejemplos que vamos a analizar, los poderes públicos, las administraciones públicas, los gobernantes en suma, lejos de procurar la correcta definición y efectiva defensa del derecho de propiedad en este ámbito, terminan convirtiéndose en cómplices e incluso incentivan el mal proceder de los banqueros. Acabo de decir que, en última instancia, el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria lo que permite es la capacidad de generar medios de pago. El poder de emitir dinero, que es importantísimo. Fíjese, Anastasia, oiga, ¿dónde están mis 10.000 euros? ¿Dónde están? ¿No se he quedado yo? No se los apropie, hombre, si son de Anastasia. Fíjense, he quedado de la nada 10.000 euros, que ya empiezan a circular por ahí, me los van a dar. ¿Quién pudiera hacer eso? Pues es un poder enorme. Y los gobernantes, como saben ustedes, son unos manirrotos. ¿Qué es lo que quieren y lo que han querido a lo largo de la historia? Básicamente, financiar sus caprichos, financiar sus palacios, comprar apoyos, financiar sus proyectos bélicos, sus guerras, comprar apoyos para ser nombrados emperadores. Esto es lo que siempre han querido los gobernantes. Y el problema de los gobernantes es el de financiación. El que tienen que financiarse con impuestos. Y los ciudadanos sienten esos impuestos y no están dispuestos a pagarlos, y se produce malestar, deslegitimación del poder público, etc. Pero si los gobernantes encuentran la forma de apropiarse del dinero de los depositantes, actuando en connivencia con los banqueros, gran parte de los problemas financieros que tienen desaparecen. Luego, no nos debe de extrañar lo que vamos a ver enseguida. Que se hayan convertido los gobernantes en los principales cómplices de los banqueros privados. Y viceversa. Hasta el punto de que han dado un privilegio para que estos agentes económicos, llamados bancos, y sólo ellos, puedan actuar al margen de los principios generales del derecho, es decir, con reserva fraccionaria, en el ámbito del depósito a la vista del dinero y sus equivalentes. Durante siglos, los gobernantes buscaron la tan ansiada piedra filosofal. Llamaban piedra filosofal a una piedra que, si se frotaba con ella una roca, se quedaba convertida en oro. El oro era el dinero por antónomas y, de esta manera, pensaban ellos, podían conseguir la liquidez que necesitasen sin límite para financiar sus alocados proyectos, sin ninguna restricción. Y al final, aunque parezca mentira, han terminado encontrando tan ansiada piedra filosofal, pero concretamente en el ámbito del negocio bancario y de la concesión del privilegio para que los bancos actúen con un coeficiente de reserva fraccionaria. Todos estos fenómenos que vamos a ver a lo largo de la historia solo tardíamente empezaron a ser comprendidos por los pensadores y filósofos. Vamos a ver cómo los primeros que mejor visualizan lo que está sucediendo son esos grandes pensadores que surgen en el siglo de oro español en torno a la Universidad de Salamanca, los escolásticos de nuestro siglo de oro. Hay uno de ellos, Luis Arabia de la Calle, que escribe en su instrucción de mercaderes que los perniciosos efectos de la banca, es una cita que está en la página 37 arriba, se deben a la insaciable codicia de los hombres, que les ha quitado tan del todo el temor de Dios y la vergüenza de las gentes, y aún cree el descuido de los que gobiernan la república en lo espiritual y temporal. Ve cómo menciona a la codicia de los banqueros y al descuido, siempre aquí más laxos, da miedo atacar a los gobernantes. Les califica solo de personas descuidadas a la hora de defender lo que tienen que defender. Yo creo que es una interpretación más que benevolente. En realidad hay una connivencia y perfectamente interesada. Pues bien, la ilustración de este proceso que acabamos de comentar, la vamos a hacer primero remontándonos al mundo clásico griego y romano. Después de mil años de vacío, de parón económico a lo largo de la Edad Media, el proceso se reinicia a finales de la Baja Edad Media en las ciudades comerciales del Mediterráneo y al comienzo del Renacimiento, que es el segundo ejemplo histórico que vamos a poner. Y en tercer lugar, vamos a repasar cómo el mismo proceso se repite ya con el surgimiento de los primeros bancos públicos a partir del siglo XVII. Y repito, fíjense, ya lo han leído, en el obvio paralelismo que hay en el proceso en los tres casos históricos que vamos a analizar. Pues bien, vamos a comenzar con Grecia y Roma. La banca en Grecia y la banca en Roma. En la antigua Grecia, aunque parezca curioso, los primeros bancos son los grandes templos. Los templos tienen mucho prestigio, gozan de autonomía, tienen sus propias fuerzas de seguridad, se consideran lugares sagrados e inatacables, no debe de sorprendernos que de forma espontánea los particulares se dieran cuenta que cuando deseaban guardar su dinero, quizá el sitio más seguro estaba en un templo. Pues precisamente por eso, porque se consideran inviolables, porque tienen milicia propia y porque, de alguna forma, generan una gran confianza a los ciudadanos. Entonces, está demostrado que templos como el de Apolo en Delfos, el de Artemisa en Éfeso y el de Hera en Samos, actuaban como depositarios de dinero de los ciudadanos, manteniendo un coeficiente de caja del 100%, es decir, cumpliendo en un principio la obligación de guarda o custodia. Después, paulatinamente, con el desarrollo comercial de las diferentes ciudades griegas a lo largo del Mediterráneo, ya la actividad de depositarios por parte de los banqueros empieza a ser efectuada por personas físicas. Y afortunadamente tenemos, ha llegado hasta hoy, pruebas documentales de alguna de estas actividades. La más importante la tenemos gracias a un discurso jurídico de defensa que fue escrito por Isócrates en el siglo IV a.C. y que se conoce con el nombre de Trapecítica. Les recomiendo a todos ustedes que lo lean. Lo tienen publicado en editorial Gredos. Es esa editorial que publica libritos azules de obras clásicas. Es la edición bilingüe en griego, a la izquierda, y en castellano, a la derecha. Y Sócrates fue alumno de Sócrates, el hijo de un artesano que fabricaba flautas y que procuró que su hijo tuviera una educación muy esmerada y terminó ganándose la vida como logógrafo, es decir, escribía discursos jurídicos para defender a sus clientes ante los tribunales. Y en la trapecítica tenemos el caso concreto de una demanda en relación con un negocio bancario que no tiene desperdicio. Desde luego es impresionante lo que ahí leemos, la historia que se nos cuenta por Isócrates. Defiende los intereses del cliente de un banquero llamado Pasión, que actuaba como un banquero en Atenas. Este cliente era hijo de un válido de Sátiro, que era rey de Bósforo, y había hecho un depósito importante en oro en el banco de Pasión. Y cuando va a retirarlo, resulta que Pasión no tiene a disposición del depositante el tantúndel y no puede devolver el dinero. Y entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué pone de manifiesto? Pues primero, que Pasión había actuado al margen de los principios generales del derecho. Segundo, explica en el discurso cómo el cliente tiene muchísima paciencia porque aguanta durante muchos meses tratando que se le devuelva el dinero y solo al final, cuando ve que ya es imposible, pone la correspondiente demanda. El banquero hace todo lo posible para tratar de inhibirse del problema y salvar su responsabilidad. Le pide, por favor, al cliente que, por favor, que nadie se entere que no te he podido devolver, porque entonces todo mi prestigio y toda la confianza de mi banco cae y desaparece. Luego, además, cuando ya está entre la espada y la pared y ya se va a hacer público, miente como un bellaco y dice que es falso que le hicieran el depósito de dinero, que es al revés, que el cliente tenía una deuda con él. Por tanto, por eso se quedó con el dinero. Hace desaparecer, no sabemos cómo, si les pagó un viaje o simplemente les puso una cuerda atada a una piedra y los tiró en medio del mar a los esclavos que actuaron como testigos en la operación. Falsifica todo tipo de documentos, soborna, manipula contratos. Y al final, ¿qué pasó? Pues resulta que solo tenemos en la tarpecítica el texto de la demanda. No sabemos cuál fue el fallo. Lo que sí sabemos es que, transcurrido un periodo de tiempo más o menos largo, Pasión otra vez volvió a actuar como banquero, volvió a las andadas. No sabemos si llegó a un acuerdo o a una transacción o que fue condenado y después de cumplir la pena volvió otra vez a actuar como banquero. Pero en todo caso, las conclusiones de la perspectiva de hoy son muy interesantes. Primera, que los banqueros en Grecia eran conscientes que tenían la obligación de guarda o custodia. Segunda, que no todos, tenemos el caso de Pasión, actuaban de manera honesta y correcta, sino que de forma subrepticia y secreta violaban estos principios. Tercero, que hacían todo lo posible para evitar ser cogidos en el acto ilegal de apropiación, es decir, para que se supiera. Tenían un poder muy grande porque, como prestaban dinero, mucha gente dependía en el futuro de ellos para financiarse. Y entonces, ¿quién se va a atrever a meterse o a demandar a un banquero? Utilizaban todo su poder para desincentivar la retirada de los depósitos. Y este es un fenómeno que es constante a lo largo de la historia. El poder enorme que tienen los banqueros y que utilizan para amedrentar a sus enemigos y hacer todo lo posible para dificultar y desanimar a los depositantes que quieren retirar sus depósitos. Tienen varias citas, incluyendo una de Carlos Marx, al pie de la página 40 del libro. Hay diferentes estudios que están comentados también en otras a pie de página que ponen de manifiesto como la principal operación de los banqueros en la antigua Grecia era la de recibir depósitos cobrando por ello y que, en general, los banqueros no eran una fuente de financiación, salvo en casos muy especiales en los que sí que actuaban como verdaderos intermediarios financieros. Luego, en el caso de Grecia, tenemos mucha suerte. Porque llega hasta a nosotros un escrito, un documento, que como economistas nos es de enorme interés. La trapecítica es utilizada por los estudiantes de Humanidades para traducir del griego, para ver cómo escribía Isócrates, etc. Pero nosotros, como economistas, para ver con todo detalle cómo operaban los bancos. Tenemos mucha suerte porque no han llegado, por ejemplo, del mundo romano ningún documento parecido al de la trapecítica de Isócrates. ¿Por qué se llama trapecítica? Por cierto, viene del griego trapeza, que significa mesa, porque los banqueros actuaban con una mesa en un determinado lugar de la ciudad. Por eso también se les llama tabulari, numularios, etc. O en un banco, de ahí es donde viene banquieri, y de ahí viene bancarrota. Cuando los bancos no pueden pagar, se cogía el banco desde donde trabajaban los banqueros, ¡plah!, y se les rompía en la cabeza. La banca rota. Trapecítica viene, repito, de trapeza, que significa mesa. Y somos también afortunados, doblemente, porque en el ámbito de Grecia, tenemos, del mundo griego, tenemos varios discursos de Demóstenes, el gran orador griego, que tratan también sobre temas bancarios, y aunque no de manera tan detallada, completa y profunda, como en el caso de Isócrates, en la trapecítica, sí que nos dan noticias de tipo adicional. Demóstenes fue un grandísimo orador. Recuerden ustedes que era tartamudo, tartatatatartamudo. ¿Cómo pudo terminar siendo el mejor orador de la Grecia de su época? Pues con una disciplina y un esfuerzo tremendo. Incluso dice que se ponía una piedra debajo de la lengua para disciplinarla y ser capaz de vencer su tartamudez. En todo caso, terminó siendo el alma del espíritu liberal en la antigua Grecia contra la dictadura de Filipo de Macedonia, que acabó con el entorno de libertad de las ciudades-estado que existían en Grecia. Por cierto, alentado por los propios filósofos, esa connivencia entre gobernantes y banqueros también en Grecia empieza a surgir entre gobernantes y filósofos. Los pensadores e intelectuales, tradicionalmente a lo largo de la historia, casi siempre terminan justificando al poder público. El tal alabado Sócrates no hace más que criticar a Atenas y pone como modelo ideal a Esparta. ¿Y para qué hablar de Platón, su principal discípulo? Que alaba un estado dirigido dictatorialmente desde arriba por los filósofos, es decir, por él. Incluso Aristóteles fue preceptor de un paranoico, un loco, Alejandro Magno, hijo, precisamente, del mayor dictador de la época, Filipo de Macedonia. Lo digo para que ustedes se sitúen. Solo Demósteles mantuvo viva la llama de la libertad en su época. Y han llegado hasta nosotros, como digo, diversas referencias a actividades bancarias en algunos discípulos de Demósteles. A propósito, en un artículo mío publicado en Procesos de Mercado, pueden estudiar con detalle mi visión sobre el pensamiento económico en la Grecia clásica. Lo tienen publicado hace dos números, precisamente con ese título. El pensamiento económico en la antigua Grecia. Los casos de actividades bancarias de Demósteles los tienen en un discurso titulado Contra Timoteo por una deuda que está comentado en la página 42 del libro. Y es importante las referencias que hace Demósteles a una incipiente teoría del ciclo, porque explica cómo la actividad de los banqueros se basa en la confianza y cómo, a poco que las cosas vengan mal dadas, se desmorona el negocio bancario como si fuera un castillo de naipes. Hay diversas investigaciones, sobre todo el libro Bancos y banqueros en las ciudades gregas, de Raimond Bogaert, que cito en la nota 18, al pie de la página 43, que explican cómo los banqueros en Grecia sabían que debían de mantener un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista, si bien en muchas ocasiones violaban ese principio en beneficio propio, apropiándose de una parte de los depósitos para sus negocios particulares. Incluso hay constancia histórica de algunas de las burbujas que este mal proceder de los banqueros generaron. Por ejemplo, Raimond de Bogaert en este trabajo se refiere a las crisis financieras que con carácter periódico afectaban a la banca en el mundo clásico griego y a las recesiones económicas que posteriormente se producían. Por ejemplo, la que tuvo lugar en los años 377 y 376 a.C. y que dio lugar a la quiebra de banqueros como Timodemos, Osísono y Aristotólocos. Generalmente esas crisis tenían un detonante. En este caso fue el ataque de Esparta y la victoria de Tebas. Y en esas crisis financieras, fíjense qué importante es, y estamos hablando del siglo IV a.C., hay constancia histórica de los primeros planes de salvamento establecidos por el poder público a favor de la banca. Algo que acabamos de ver nosotros claramente el año pasado, en la Reserva Federal, apoyando a Fannie Mae, a American International Group, a Freddie Mac, a Citigroup, y en Inglaterra, toda la banca inglesa, y en Europa. ¿Por qué dar nombres? No querría dar nombres, pero ustedes lo saben, nos conocen. Pues bien, se produce una gravísima crisis bancaria en Éfeso, que es una ciudad griega deliciosa, que ayer a Asia Menor, era actualmente en Turquía y que yo he visitado, y les recomiendo que vayan a ver todos ustedes, tras la revuelta contra Mitrídates, que motiva que las autoridades concedan el primer sistema de salvamiento a la banca privada, consistente en un privilegio expreso a la banca para que se les dan una mora, puedan no devolver los depósitos a la vista durante un periodo de 10 años. O sea, la situación de los banqueros se hace desesperada, la gente pierde confianza en ellos, va por su dinero, no está, se pone de manifiesto que han incumplido los principios generales del derecho, y entonces los banqueros recurren al gobernante y el gobernante les salva. ¿Cómo? En vez de perseguirles, meterles en la cárcel o corgarles por el cuello, les da una mora, les deja, les da el privilegio para que puedan no cumplir la obligación de devolución de los depósitos durante un periodo de 10 años. Una especie de corralito, como el que hubo en Argentina, en la época del ministro Cávalo. El mundo de las ciudades estadounidenses griegas y de la libertad clásica griega se desmorona, desaparece, cae, por culpa de ese dictador que fue Filipo de Macedonia y su hijo. El hijo era un loco, un paranoico. Lo que pasa es que la historia las escriben los vencedores. Yo, la interpretación histórica que hago es la del padre Juan de Mariana en la historia de España. Es la única historia escrita desde el punto de vista liberal en contra de los dictadores, en contra del cesarismo. Pero resulta que como la historia la escriben los vencedores, pues tienen buena fama Alejandro Magno, tienen buena fama Julio César, todos ellos tiranos. Yo hubiera sido de los que apuñaló, hubiera apuñalado a Julio César. Para mí hubiera sido un honor dar una apuñalada a Julio César. Ya sabe que los treinta y tantos senadores que la apuñalaron, cada uno te quedaría que dar una apuñalada. Incluso alguno que no podía estar encargó a otro. Oye, por cuenta mía, daré tú la apuñalada. Ya sabe la teoría del tiranicidio, del padre Juan de Mariana. Es lícito, no solo es lícito, además hay el deber moral de apuñalar al tirano. Pero la historia la escriben, repito, los vencedores. Y la interpretación es que estaba corrompido el mundo de las ciudades-estado, que no había más remedio en que se consiguiera una unificación, para eso hacía falta un líder, siempre la racionalización. Y nadie mejor que Filipo o su hijo. Y que además esto permitió la expansión del mundo heleno por toda Asia. Sabemos que Alejandro Mano llegó prácticamente hasta la India. A su muerte todo esto se desmorona y el imperio se lo reparten sus generales. Y Egipto le toca a un general, Ptolomeo. Y al final no se sabe qué es lo que sucedió. si se elenizó el mundo oriental o se orientalizó el mundo heleno. Más bien lo segundo. Porque al final los Ptolomeos en Egipto lo que hicieron fue rodearse de toda el aura de los faraones. Cleopatra no es sino una sucesora de los Ptolomeos. Es decir, del general griego de Alejandro Magno al que le correspondió Egipto. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en el llamado mundo helenístico en el ámbito de Egipto se desarrolla de nuevo un sistema bancario del que también tenemos importantes noticias y que estudio en las páginas 45 y siguientes del libro. Y es importante porque en el Egipto de los Ptolomeos por primera vez en la historia surge el primer banco estatal. Ay, perdone, que no lo había visto. Surge el primer banco estatal. Existía un banco con base en Alejandría de tipo público y con él coexistían múltiples banqueros privados. Léanse ustedes, les recomiendo a todos, dos tomos, es una joya. Historia social y económica del mundo helenístico del Rostosef. Fue un historiador ruso afincado en Londres. Está publicado por Espasa Calpe. Ya para este fin de semana ya tienen lectura. Historia social y económica del mundo helenístico. Se ha encontrado un documento fragmentario que recoge extractos de las cuentas diarias de una banca rural que muestra cómo eran clientes artesanos indígenas depositaban dinero en el banco tratantes de tejidos en lino, bataneros, astres, plateros, orfebres, incluso un calderero. Y ya surge en el mundo helenístico una contabilidad muy refinada, casi, casi, casi de partida doble. Luego, conclusiones sobre Grecia y el mundo helenístico. Primeros documentos sobre el mal proceder de los bancos. Primer caso documentado de un sistema de salvamento bancario en Éfeso. El permiso, el privilegio para que no devuelvan los depósitos durante diez años. Primera banca de tipo estatal en Alejandría, en el Egipto de los Ptolomeos. Tuvo tanta influencia que voy a saltar un poquito para adelante. cuando luego ya Egipto es contestada por Roma, hay incluso la tentación de crear en el Imperio Romano un banco estatal utilizando el modelo del banco estatal que existía en el Egipto de Cleopatra, aunque, afortunadamente, para Roma no se llevó nunca a cabo. Muy bien, pero vamos a dar un salto y vamos a pasar de Grecia a Roma. Tradicionalmente se considera que Roma no aportó nada al mundo de la cultura ni al mundo de las humanidades. Que los romanos fueron gente practicona que se apoyaron en todo en los griegos. Que la cultura, el arte, las artes plásticas, la arquitectura, la escultura, todo lo que hicieron fue copiar de los griegos. Los romanos no aportaron nada. Esa es la versión oficial. Y, sin embargo, en el ámbito de lo que es la economía y el estudio del orden espontáneo del mercado, los genios fueron los romanos y no los griegos. Los griegos, los pensadores griegos no entendieron el orden espontáneo del mercado. Aristóteles dice que es imposible concebir una polis, una ciudad de más de 100.000 habitantes porque sería imposible organizarla. Cállese, caballero, me está distrayendo. Sería imposible organizarla. Tiene la filosofía jerárquica de que hay que organizar las cosas desde arriba. No entiende el orden espontáneo del mercado. Y es una tragedia porque estos filósofos pudieron vivir sin trabajar gracias a la prosperidad mercantil y comercial del mundo griego que fue muy importante y que ellos nunca entendieron. corresponde el honor de haber comprendido por primera vez cómo surgen órdenes espontáneos que hacen posible la civilización a los romanos y concretamente a los grandes jurisconsultos que decía el otro día de Roma que teorizan sobre el derecho y entienden que es una institución que surge de forma evolutiva resultado de la interacción de muchos seres humanos pero no diseñada conscientemente por ninguno de ellos y el otro día ya explicábamos cómo el derecho romano ya perfila descubre las exigencias ontológicas de instituciones como son el contrato de depósito y qué distintas son del contrato de préstamo. Desafortunadamente no tenemos documentos tan precisos sobre actividades bancarias como las que acabo de citar en relación con el mundo griego pero sí que tenemos alguna información por ejemplo en el año 1844 en el monte Atos que es un monte donde están agrupados los conventos más importantes ortodoxos en Grecia se descubre unos papiros que cuentan la historia de la quiebra de la banca del cristiano Calisto y es muy interesante porque Calisto terminó siendo papa y santo de la iglesia católica ¿quién ha visto la película Gladiator? para seguir este curso hay que ir al cine Gladiator que dan entre las manos que hemos visto Gladiator todos hemos visto Gladiator venga pues imagina recordemos la película estamos situados en esa misma época el emperador el emperador Marco Aurelio muere y deja el poder al loco de su hijo si es que no es el hijo el que mata al padre que es como sale en la película que se llama Cómodo que le encanta además hacerse el gladiador que incluso nombra generar a un caballo está como una cabra el pobre bueno pues Calisto actuó como esclavo de un banquero famoso en Roma y les tengo a ustedes que hacer la siguiente acotación la situación de los esclavos en Roma era mucho menos mala de lo que ustedes pueden pensar o hayan visto en las películas o hayan leído en las novelas en el último número de la revista Procesos de Mercado que dirijo en esta facultad hay un artículo del catedrático Peter Temin que así lo explica los esclavos en Roma tenían un incentivo muy grande porque tenían una gran posibilidad de ser liberados si actuaban bien a favor de sus amos se ganaban la confianza de ellos eran industriosos cada cinco años se liberaban el 10% de los esclavos mayores de 25 años ¿saben ustedes cuál era la misma tasa de manumisión en el caso de los esclavos negros en Estados Unidos en el siglo XIX? el 0,2% era muy habitual que los amos dedicaran un gran esfuerzo dinero en formar y educar a sus esclavos cuantos más educados estuvieran supieran leer escribir los rudimentos del comercio etcétera más valor tenía el esclavo en cambio en el derecho anglosajón en Estados Unidos era un delito enseñar a leer escribir o educar a un esclavo y se ponía al amo importantes multas en Roma el esclavo podía tener su propio peculio particular se llamaba peculio a lo que el esclavo ganara aunque formalmente era del amo pues lo controlaba y lo administraba el propio esclavo y con cargo ese peculio luego podía él pagarse el coste de su liberación luego tenía un gran incentivo el esclavo en ser productivo acumular un peculio y ayudar luego a financiar su liberación el esclavo en Roma una vez liberado es decir ya liberto podía ascender en la escala social no estaba mal visto que una mujer noble se casara con un liberto no solo no estaba mal visto estaba la orden del día a las romanas les encantaban los libertos sobre todo cuando eran guapos y atractivos es más en una segunda generación o en una tercera generación y viceversa y viceversa a los romanos les encantaban algunas libertas y viceversa en segunda o tercera generación incluso podían ser ennoblecidos y luego además recuerden cuando el esclavo era liberado en Roma formaba a pasar formaba a ser parte de la gens de la familia a la que pertenecía el amo que le había liberado y había unos nexos de solidaridad en la familia considerada en su sentido amplio con los hijos los nietos los primos y los esclavos y los libertos de manera que en caso de cualquier problema había que ayudar y entonces el liberto ya formaba parte de la familia de aquel que me liberó a mí o liberó a mi padre o liberó a mi abuelo y yo me considero y es un honor formar parte de esa familia y cuando haya que echar mano o ayudar yo ayudaré otro incentivo para que los amos liberaran a los libertos ampliaban el ámbito de aquellos que podían ayudarle cuando vinieran maldadas luego no les extraña a ustedes que un amo le confiara a Calisto llevar un negocio de banca y Calisto era cristiano y una de las estrategias comerciales es más importante es la de segmentar entonces se especializó en conseguir depósitos de los cristianos el negocio de la banca se basa en la confianza y si yo soy cristiano y tú eres banquero cristiano y voy a depositar y necesito que mi dinero me lo guarde a alguien pues se lo voy a dar a alguien de confianza que además es cristiano que por tanto cree Jesucristo que es bueno que no se va a apropiar del dinero que es una buena persona que si me dan en una mejilla pongo la otra que no voy a engañar no voy a mentir voy a cumplir los mandamientos y que organizo toda mi vida en base al amor al prójimo porque si usted se encuentra un banquero que le vende esto y el negocio se basa en la confianza pues tiene un gran incentivo para utilizar ese banco y de hecho Calixto pues tuvo mucho éxito desde el punto de vista comercial y consiguió cuantiosos depósitos procedentes sobre todo de viudas y huérfanos del mundo cristiano de la Roma de entonces pero ni siquiera los cristianos están libres de la tentación y resulta que como explica el escrito encontrado en el monte Atos en determinadas circunstancias Calixto se apropió de una parte significativa de los depósitos de sus depositantes y cuando estos fueron a retirarlos no estaban allí quebró la confianza y quebró el banco y fue un escandalazo se puede leer en el documento que Calixto huyó incluso intentó suicidarse tirándose al mar en el puerto de Ostia y eventualmente no serían ustedes es el puerto que hay en Roma y eventualmente fue detenido y condenado condenado a trabajos forzosos en las minas de sal en Córcega esto equivalía queridos alumnos a una condena de muerte porque las circunstancias de los trabajos forzosos de los condenados en galeras o en las minas era tal que como media solo se podía sobrevivir tres o cuatro o cinco años pero fíjense ustedes la ficción supera con mucho la realidad resulta que el emperador cómodo y vuelvan ustedes a la película Gladiator tenía un amante una concubina y la concubina era cristiana y los cristianos hoy pero sobre todo entonces era gente caritativa y solidaria y entonces Marcia caballero escúchenme y mire todos a mí empezó a pedir al emperador que perdonara a Calixto hombre cómodo ten misericordia de Calixto pobre hombre y cómodo que no que es un sinvergüenza que ha estafado y al día siguiente lo mismo ya saben ustedes lo que es una mujer todos los días una vez otra vez otra vez otra vez de ahí viene lo de es un coñazo porque si no no se explica de donde viene ¿no? ¿si o no? digo yo ¿no? Pilar López mira al cielo diciendo no viene de ahí ¿no? que no salga esto en la película cortenlo el caso es que al final terminó harto no sabemos por qué pero el emperador cómodo perdonó a Calixto antes de morir en la mina y fue liberado y la vida da muchas vueltas y pocas décadas después fue nombrado se convirtió en un cristiano modélico y fue nombrado papa el papa decimosexto en la iglesia católica y en una revuelta de persecución contra los cristianos fue arrojado vivo a un pozo y muerto mártir de la iglesia y hecho santo es el San Calixto papa 17 de la iglesia católica y quién le va a decir en su juventud banquero corrupto pero Dios en su infinita misericordia lo perdona a todo incluso a los banqueros corruptos como se demuestra en este caso incluso puedes llegar a ser santo ¿te das cuenta Rodrigo? bien la quiebra del banco del cristiano Calixto es una anécdota histórica pero que contamos en el libro precisamente porque hemos encontrado este documento debido a Hipólito en el monte Atos a mediados del siglo XIX en Roma los banqueros en Roma los banqueros era normal que actuaran no solo como personas físicas sino también asociados a través de lo que se llamaban las sociedades de banqueros las sociedades argentariae argentarium argentaria es como se decía dinero en latín y además en Roma obtenían una licencia para poder operar como banqueros y fiadores existía el principio de la responsabilidad ilimitada las personas físicas que formaban parte de la sociedad respondían ilimitadamente con sus bienes todo esto para dar más garantía de la devolución de los depósitos y estaba bien claro que un negocio era la recepción de depósitos que tenías que mantener el tantúnden y otro distinto el obtener préstamos y actuar como intermediarios financieros prestando a su vez a terceros también se llamaba a los banqueros mensularios de mensa en latín que significaba mostrador o mesa sobre la que ejercían su actividad y vamos a referirnos a un banco curioso que fue el templo de Jerusalén ustedes el que más o el que menos habrán leído o habrán escuchado os acordarán la referencia de cuando entra Jesucristo en el templo y queda indignado de ver que eso se ha convertido en un mercado entonces se quita el cinturón y empieza a dar latigazos y ahí se organiza la de Dios en pocas palabras nunca mejor dicho sale todo el mundo corriendo los vendedores de palomas tiran los mostradores de las mesas con las monedas de oro en fin un caos y los sumos sacerdotes y las autoridades indignadas y que dice Jesucristo habéis convertido en una cueva de ladrones la casa de Dios pues no andaba muy desorientado porque si ustedes cogen la edición vulgata en latín habla de mensulari que significa banqueros aunque en la traducción castellana habla de los cambistas no es una traducción adecuada porque el principal negocio que hacía el templo de Jerusalén no era el de cambiar monedas que sí que lo hacía venían judíos de todo el mundo y tenían que cambiar las monedas el principal negocio era que recibían depósitos a la vista de los judíos ricos y pobres como templo que garantizaba la guarda o custodia de los mismos y era un templo que no actuaba en base a los principios generales del derecho el dinero que recibía el templo se apropiaba de él para sus negocios particulares luego nunca mejor dicho cueva de ladrones igual que el cajero desleal que se apropia del dinero o fin de semana para sus vicios juegos o inversiones pero vuelvo a insistir en una otra pie de página lo explico en la traducción es bastante engañosa porque habla de cambistas en cambio en la vulgata dice los numularii que significa no cambistas sino banqueros que reciben el dinero en depósito a la vista lo digo para que cuando ustedes lean el evangelio lo lean con otra luz con otro sentido claro que era una cueva de bandidos porque el templo actuaba como un banco con reserva fraccionaria no hay ninguna duda Peter Temin en el artículo que hemos publicado en la revista procesos de mercado demuestra que en la época final de la república y comienzos del imperio romano se alcanza un nivel de desarrollo económico en el imperio romano que no se recupera hasta bien entrado en el siglo XVII incluso comienzos del XVIII fíjense ustedes lo que estamos diciendo y coge una serie de indicadores para justificar su demostración por ejemplo el porcentaje de población que vivía en ciudades urbanizado por ejemplo como estaban organizadas las ciudades en Roma las obras públicas los acueductos el saneamiento de las ciudades los mercados el mercado de trabajo los mercados financieros ¿por qué ese próspero mundo de la antigüedad desaparece? ¿a qué se debe la caída del imperio romano? la versión oficial que hemos escuchado o hemos leído o hemos estudiado en los libros en el colegio en el instituto es que es por culpa de los bárbaros pero no es así los bárbaros de siempre venían presionando en el imperio y este defendiéndose con más o menos éxito incluso absorbiendo incluyendo dentro de su civilización a los bárbaros los bárbaros llegaban como vienen las oleadas de inmigrantes en el próspero mundo occidental en el que vivimos básicamente querían mejorar de vida en un mundo más civilizado ¿qué es lo que le pasó al imperio romano? básicamente el imperio romano se derrumba como consecuencia del socialismo y eso lo vamos a estudiar con detalle a partir de Semana Santa es el estado del bienestar el que acaba con el imperio romano panen e kirquenses pan y circo era el lema de los gobernantes en Roma tener a la gente contenta para que me apoyen pan y circo gratis un día sí otro no había circo el circo era como el fútbol hoy y el pan se repartía por la nona a los pobres en Roma este estado del bienestar de garantizar conquistas sociales a los pobres es lo que acaba con el imperio romano porque cuando el gobierno garantiza el reparto de alimentos de trigo gratis prácticamente gratis ¿ustedes qué efecto creen que tuvo esto sobre las clases medias trabajadoras del mundo latino sobre los agricultores del imperio romano que se dedicaban a producir con esfuerzo trigo pues que no podían competir porque se lo vendían gratis en Roma esto arruinó masivamente a los ciudadanos ¿quién va a dedicarse a trabajar 12-14 días 14 horas al día con un esfuerzo tremendo en el campo si los productos se entregan gratis en Roma? es mucho mejor convertirme yo también en pensionista es decir abandonar mis tierras e irme a Roma y así se produce un fenómeno en el que la población de Roma no deja de crecer el hecho de que se reparta gratis el alimento atrae como un imán a los pobres la ayuda a la pobreza genera pobreza y Roma de 300.000 habitantes pasa a 500.000 de 500.000 de 700.000 a un millón el efecto es que cada vez cuesta más mantener a esa población las arcas del tesoro están exhaustas entonces ¿qué se les ocurre a los emperadores romanos? muy sencillo hacer inflación incrementar la cantidad de dinero disminuir la cantidad de oro de la moneda si no puedo pagar pues muy sencillo divido una moneda de oro en dos o en tres o en cuatro pero señores ya veremos que el aumento de la cantidad de dinero no tiene ningún efecto salvo el del crecimiento de los precios el efecto que se produce es un aumento tremendo de los precios en mayor o menor medida de todos los bienes pero sobre todo los bienes agrícolas etcétera los de subsistencia en esa época lo cual hace todavía más gravoso el mantenimiento del reparto gratis de trigo ¿cómo reacciona el gobernante cuando los precios suben? pues como todos los gobernantes de forma voluntarista y por decreto trata de atacar los efectos y no las causas profundas y los emperadores a partir del siglo III empiezan a establecer leyes que fijan los precios máximos por encima de los cuales no se puede comprar ni vender y ya veremos que el establecimiento un precio máximo por encima del que establece el mercado destroza completamente el mercado si se prohíbe por ley y te meto en la cárcel o te mato que tú puedas comprar o vender a un precio superior al que fijo yo el efecto que tiene esto es por un lado los productores dejan de producir porque no les interesa y por otro lado los consumidores consumen mucho más porque al precio artificialmente bajo les interesa demandar mucho más el problema se agrava lo que era un mercado común parecido al de la Unión Europea que se extendía a lo largo de todos los países alrededor del Mediterráneo perfectamente conectado con flujos comerciales etcétera se va desintegrando poco a poco se deja de comerciar se pasa a la autarquía los mercados desaparecen toda la prosperidad y la riqueza del mundo heleno se desploma como consecuencia del estado del bienestar de la inflación y de la política intervencionista de los gobernantes los bárbaros simplemente ocupan lo que no eran sino los restos del antiguo floreciente imperio esto rápidamente explicado es la historia de la caída del imperio romano y la caída del imperio romano es tenebrosa en la parte final miren estoy escribiendo un tratado de economía que tiene una parte de historia y una de las cosas que más me ha impresionado es una serie de documentos que explican cómo cuando entran los bárbaros estaban los ciudadanos del imperio romano tan asqueados con los gobernantes romanos y sus recaudadores de impuestos que para ellos era un mal menor los bárbaros decían preferimos ser esclavos nominales de los bárbaros que ciudadanos bajo la bota opresora fiscal e intervencionista del imperio romano y cae el imperio romano y vienen mil años de oscurantismo bueno en la parte final del imperio los emperadores siempre atacando los síntomas que no las causas como ven que los ciudadanos abandonan el campo y sus trabajos y se van todos a la ciudad ¿qué es lo que se les ocurre? por decreto queda prohibido abandonar tu terruño tu campo quedas adscrito a él ya no puedes salir de él ya es la servidumbre feudal el comienzo de la servidumbre feudal y al final esos siervos realizan prestaciones de tipo personal a un señor que se ocupa de garantizar la seguridad en una área geográfica determinada estamos en el feudalismo y en la edad media mil años de oscurantismo yo les pregunto ¿qué habría pasado con la civilización? si el próspero mundo liberal de la economía de mercado del imperio romano de comienzos del imperio romano no se hubiera desmoronado por culpa del socialismo a lo mejor habríamos llegado a la luna hace mil años tengan en cuenta que el renacimiento es volver a empezar sobre las bases allí donde la dejaron los clásicos es a partir del siglo finales del 14 el 15 y que el imperio romano cae en el siglo 5 mil años que del renacimiento hasta hoy han pasado 400 años que no es nada hombre es hacer ciencia ficción pero a lo mejor podríamos haber llegado a la luna en el año 800 o 900 no se crean ustedes que el devenir histórico es un continuo avanzar en base a progreso o desarrollo la civilización humana puede autodestruirse y uno de los ejemplos más claros es el que acabo de explicar de la historia del imperio romano por eso vamos a dejar los mil años de oscurantismo había mucho que hablar gracias a la iglesia católica en determinados conventos se mantienen los tesoros culturales sobre los que luego se fundamentará ese renacimiento en determinados lugares hay unas ciudades o burgos que obtienen privilegios de seguridad y empiezan a comerciar otra vez pero tenemos que meternos en la en el túnel del tiempo en la máquina del tiempo y llegar hasta el siglo XIV pasar mil años al segundo ejemplo de desarrollo bancario porque es que se olvida prácticamente todo las ciudades se convierten en ruinas las bibliotecas se queman los documentos desaparecen los contratos y las prácticas comerciales se olvidan mil años estamos hablando de oscurantismo el segundo ejemplo histórico que vamos a dar es el de los banqueros en la baja edad media váyanse a la página 51 del libro página 51 del libro y en la etapa medieval en la etapa medieval tenemos pruebas documentales de que vuelve a surgir la actividad bancaria en un primer momento en torno a una serie de órdenes religiosas de tipo militar que se organizan con motivo de las cruzadas la más importante de ellas son la de los templarios los templarios se crean en jerusalén en el año 1119 para proteger a los peregrinos que van a jerusalén los templarios eran muy poderosos era una orden militar pero religiosa tenían conventos si quieren ustedes agencias a lo largo de toda Europa desde España vaya si quieren a Segovia en la parte de fuera de Segovia hay un una iglesia templaria preciosa un poquito más allá de la Fuencisla ¿quién la conoce? ¿quién la ha estado en ella? tienen ustedes que ir a Segovia tomar cochinillo y visitar la iglesia de los templarios y también la tumba de Diego de Covarrubias y Leiva arzobispo de Segovia que está en la catedral enterrado y que fue el primer economista primero que teoriza sobre la teoría subjetiva del valor los templarios tenían carácter internacional disponían de 9.000 centros de actuación con dos seres principales era una orden religiosa poderosa y defendía muy bien porque tenía era un ejército por decirlo de alguna forma privada por tanto no es de extrañar que los ciudadanos confiasen sobre todo en los momentos tan anárquicos del medievo en los templarios para depositar sus dineros y así se convierten también en paralelo en un banco que recibe depósitos a la vista y las los indicios que tenemos es que actuaron en general de manera correcta en relación con estos depósitos pero hay señores despentaron la envidia sobre todo de los gobernantes sobre todo del rey de Francia Felipe el Hermoso que se dio cuenta que había enormes tesoros custodados por los templarios nada mejor que acusarlos falsamente de herejía acabar con la orden y quedarnos con los tesoros y eso es precisamente lo que hicieron obligaron al papa a firmar falsamente la sentencia de condena muy recientemente la iglesia católica ha descubierto los archivos del proceso injusto contra los templarios como resultado de ese proceso fueron inmolados sus principales responsables condenado a la hoguera Jacques de Molay el gran maestro de los templarios y todas las riquezas una vez disuelta la orden fueron apropiadas por los gobiernos y concretamente por el rey de Francia esa es la historia de los templarios por otro lado apasionante les recomiendo a ustedes que lean hay diversas novelas sobre los templarios sobre su actuar más o menos esotérico y misterioso pero lo que muy pocas tratan es que fueron banqueros y que la razón principal por la que fueron injustamente acusados condenados disueltos y quemados en la hoguera fue la codicia de los gobernantes que querían apropiarse de las riquezas que en depósito en guarda o custodia habían acumulado los templarios luego otra conexión interesante de este curso con lo que normalmente leemos escuchamos y vemos por ahí y vayan a Segovia a ver la iglesia de los templarios cerca de la Fuencisla al lado de donde está en la parte de donde se ve el Alcázar bueno pero tenemos que seguir avanzando y vamos a saltar un par de siglos y resulta que hay una serie de ciudades en el Mediterráneo en las que silencio no quiero escuchar ningún ruido todavía seguimos en clase y es apasionante lo que estamos estudiando juntos son ciudades independientes adquieren autonomía defienden bien la propiedad dentro de sus muros surge una burguesía artesanal y comerciante empiezan a comerciar entre ellas y también con Oriente y surge de nuevo una prosperidad muy semejante porque de alguna forma replican lo que había sucedido mil años antes en el mundo clásico de la época próspera de la antigua Roma son ciudades en Italia como las del Atriático sobre todo Venecia otras ciudades italianas como Pisa Florencia incluso también ciudades en España como Barcelona como Valencia y se reproduce el esquema que vamos a ver empiezan a surgir banqueros que reciben dinero en depósito al principio actúan de manera honesta luego empiezan a ser tentados para apropiarse una parte del dinero de sus depositantes esto genera épocas de burbuja especulativa que termina inexorablemente en crisis financiera y recesiones económicas tenemos aquí bastante documentación que es muy interesante y que vamos a por favor me distrae y no puedo seguir la clase si oigo algún ruido y que vamos a comentar ahora vamos a comentar la época de la danza macabra y la peste en el siglo XIV vamos a comentar el surgimiento de la banca en Florencia la banca de los Médicis el caso de la taula de Cambi o Banco Público de Barcelona a partir del siglo XV pero antes me gustaría hacer una referencia a la institución del depositum confessatum que está en el libro a partir de la página 55 las tres religiones monoteístas la religión judía la religión cristiana y la religión islámica el islam condenan el préstamo con interés es un grave pecado prestar con interés salvo que se preste a los gentiles entonces no es pecado si tú eres judío y prestas a otro judío cometes un pecado pero si prestas a un cristiano o prestas a un musulmán no lo mismo pasa con los maometanos y lo mismo pasa con los cristianos no es de extrañar que por tanto en el mundo cristiano los principales banqueros durante periodos muy extensos de tiempo fueran los judíos se depositaba y se pedía prestado a los judíos los prestamistas eran los judíos haya ellos que presten si van a ir al infierno en todo caso se van a condenar por haber matado a Jesucristo pues que más da que presten con interés esto también explica en gran medida el odio a los judíos una de las maneras más fáciles de librarse de las deudas era pues que regularmente hubiera un progrom una persecución o una matanza de judíos porque si morían los judíos pues entonces todas las deudas quedaban condonadas también hay que entenderlo en ese sentido leanse ustedes los judíos en España moderna y contemporánea es una obra en tres volúmenes de Julio Caro Baroja bien pero una economía de mercado no puede funcionar sin préstamos y sin intermediarios financieros el error gravísimo de haber prohibido la usura esto tendríamos que dedicar mucho tiempo ya no lo tenemos no hay justificación desde el punto de vista de la Iglesia Católica para prohibir la usura en ningún sentido como es lógico desde el siglo XIX ya oficialmente no está prohibida la usura el préstamo con interés no me consta que haya pedido perdón la Iglesia Católica por el daño que ha hecho a lo largo de siglos y siglos prohibiendo el préstamo con interés ¿cuántos millones de almas han muerto pensando que iban al infierno por haber hecho algo plenamente legítimo? si sé que se ha pedido perdón pues por persecuciones o por genocidios cometidos en la época de las cruzadas etcétera pero sobre este tema no aunque a lo mejor estoy equivocado y sí que ha habido una retractación pública el caso es que había que buscar formas para evitar las terribles penas que tanto en el ámbito temporal como en el ámbito espiritual se derivaban del hecho de participar en operaciones de préstamo y una de las maneras de ocultar el préstamo era vistiéndolo de depósito y esa es la institución del depósito confesatum vimos que en el derecho romano cuando en un depósito de verdad el depositario no devolvía en tiempo y forma el dinero no sólo cometía un hurto sino que además estaba obligado a devolver el dinero con intereses y aquí es donde viene el cuide la cuestión se les ocurre a muchos comerciantes en la edad media declarar que el préstamo con intereses en el que participan que es una operación real en realidad no es un préstamo sino un depósito y luego se ponen de acuerdo entre ellos se conchaban para decir oye te voy a pedir la devolución del pseudodepósito que no es tal que en realidad es un préstamo dentro de un año tú di que no lo puedes devolver y entonces te condenará a pagar intereses como si fueras el depositario moroso y ya con esto vestimos la operación de préstamo y no nos meten en la cárcel ni vamos al infierno ni tú ni yo y entonces se hacía la operación declarando bajo juramento que eso era un depósito confesando que era un depósito depositum confessatum cuando en realidad era un préstamo fue uno de los subterfugios junto con otros utilizados para vestir el préstamo a lo largo del periodo de siglos y siglos durante el cual estuvo prohibido el préstamo con interés y hago referencia a esta institución del depósito confesatum porque tuvo un efecto muy negativo en el ámbito de la teoría bancaria en el sentido de que desdibujó completamente las clarísimas diferencias que había establecido el derecho romano entre el depósito y el préstamo porque si en la práctica los préstamos se visten de depósitos pues ya fue moneda común el pensar que todos los depósitos eran préstamos e incluso los moralistas etcétera desconfiaban de los depósitos y decían no, esto seguro que es un préstamo al final se terminó confundiendo completamente y en gran parte esa confusión que tiene su origen en el depositum con fesatum y que es una consecuencia de un accidente histórico derivado de la prohibición canónica de la usura en gran parte es responsable del caos financiero en el que nos encontramos hoy en día hay un libro maravilloso escrito por un americano llamado Abbott Pison Asher que fue profesor de economía en la universidad de Harvard y que dedicó una gran parte de su vida a investigar en los archivos en el mundo mediterráneo en general y en Barcelona en particular el libro se titula The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe la historia incipiente de la banca de depósito en el mundo de la Europa mediterránea y estudia el surgimiento de la banca a partir del siglo XIII siguen ustedes hablando y me distraen cállense mírenme a mí y concéntrense en lo que estoy diciendo si quieren hacer alguna observación pónganla en el libro en margen estamos en la página 54 Usher explica que el resurgimiento de la banca en la baja edad media en estas ciudades surge como hemos visto en el anterior ejemplo los bancos empiezan actuando de manera legítima manteniendo un coeficiente de caja del 100% pero pronto empiezan a violar los principios generales del derecho y a apropiarse de una parte de los depósitos empiezan a actuar con un coeficiente de reserva fraccionaria incluso encuentra prueba documental de que en la taula de Cambi que es el Banco Municipal de Barcelona se actúa con un coeficiente de caja de un tercio es decir se mantenía un tercio los otros dos tercios se apropiaban de ellos para prestarlos dice Usher que el primer negocio bancario en la historia por tanto es el de la creación de la nada de depósitos a partir de un coeficiente de reserva fraccionaria y no la emisión de papel moneda o billetes de banco es decir de certificados falsos de depósito ese negocio bancario va a ser descubierto mucho después en el siglo XVII el negocio ilegítimo de la banca más rentable es el de apropiación de los depósitos depositados a la vista en los banqueros analiza las burbujas que se producen y las situaciones de crisis y recesión financiera y luego los privilegios que conceden terminan concediendo los gobernantes a los bancos para actuar con reserva fraccionaria sin embargo la historia es muy curiosa sobre todo en el caso de la banca en Barcelona la banca de Cataluña en los siglos en el siglo XIV es uno de los casos en los que se ve como hay un intento por parte de los gobernantes de que sí de que se cumplan los principios generales del derecho y de que los bancos sean respetuosos con el dinero de sus depositantes los usos de Barcelona en el siglo XIII son como si dijéramos el primer código mercantil sobre las normas que se desarrollan espontáneamente en la actividad entre los diferentes comerciantes se elabora hacia 1300-1301 y ahí se establece que el banquero que no sea capaz de devolver los depósitos a sus depositantes en el momento en que les sea requerido por estos se ha declarado infame mediante un vocero público a lo largo de toda la ciudad de Barcelona y además será castigado a mantenerse una dieta estricta de pan y agua mientras no devuelva hasta la última unidad de dinero depositado ustedes son muy pequeños pero en la España pobre en los pueblos había un vocero se le llamaba el el pregonero el pregonero había un pregonero que tenía una gran voz y decía por orden del señor alcalde se hace saber que bueno pues lo que está diciendo esta norma de los usos de Barcelona en el año 1300 es que un pregonero pregonará y hará pública en toda la ciudad de Barcelona que fulanito de tal banquero ha sido un banquero deshonesto que se ha apropiado de una parte de los depósitos y no ha sido capaz de devolverlo y que ha sido condenado a una dieta estricta de pan y agua no podrá comer nada más que eso pan y agua mientras no devuelva sus depósitos aunque la medida es muy loable parece ser que no tuvo efectos los efectos deseados y pocos años después se completa la regulación y se exige que los banqueros que consigan avales y garantías pongan un mantel y se distingan de aquellos que no tienen avales y garantías de manera que cuando tú vas al barrio de los banqueros a depositar si ves que uno tiene un mantel es que tiene fianzas avales y garantías es por tanto más solvente que el que no tiene mantel se está dando una información a los clientes ah y ojo del que ponga un mantel sin tener avales y garantías pero aún así parece que no tuvo del todo los efectos deseados porque 20 años después el 14 de agosto de 1321 todavía se agrava más la legislación se establece que cuando un banquero no devuelva los depósitos a la vista será declarado en bancarrota y que si no devuelve si le da el plazo de un año todos los depósitos en un año caerá en infamia pública pregonada por el pregonero en toda Cataluña e inmediatamente después será decapitado ¡ya! se le cortará la cabeza al banquero justo delante de su mesa y su propiedad será vendida la que quede ya en la jurisdicción ordinaria donde viviese con la finalidad de hacer frente a sus obligaciones en la medida de lo posible fíjense ustedes qué distintas habrían sido las cosas en la última crisis si hubiera seguido en vigor esta legislación catalana de cortar la cabeza ¡cha! a los banqueros que no devuelvan los préstamos otro gallo nos cantaría ¿no? por cierto me decía una discípula mía que en la crisis financiera que hubo hace 15 años en Venezuela se llegó a proponer esto la pena de muerte a los banqueros que no devolvieran hasta la última de sus depósitos por el partido social cristiano Copey una cosa curiosa una anécdota curiosa hay constancias de que un banquero pobres banqueros un tal francés Castello fue decapitado justo delante de su banco en el año 1360 tal y como mandaba la ley hay constancia y estudio histórico de dos burbujas muy importantes producidas por el proceso de expansión de la banca con reserva fraccionaria la más importante ha sido estudiada por Carlo Maria Chipola que es un catedrático de historia de los hechos económicos italiano que estudia el surgimiento de la banca en Florencia en el siglo XIV ha estudiado con detalle como aparecen los primeros bancos en Florencia está en la página 60 vayan a la página 60 del libro los cochi los antelesi los corsini los uzano los perendoli los peruchi los bardi a partir del siglo XIV empiezan a disponer fraudulentamente de parte del dinero que se les deposita a la vista y empiezan a crear de la nada por tanto dinero se produce un boom económico artificial pero tarde o temprano se produce una quiebra de confianza y una grave crisis financiera la gente va a por sus depósitos y no está allí hubo un detonante en esta crisis que fue la imposibilidad de Inglaterra suspendió pagos a la hora de devolver sus préstamos la deuda pública emitida por el reino inglés esto hizo que sistemáticamente todos los bancos saltaran o quebraran de 1341 a 1346 entonces en Florencia había un sistema de banca libre con reserva fraccionaria y sin banco central nadie les pudo salvar quebraron todos mortalidad el 100% la gente fue a por su dinero y no estaba allí el banco quebró bancarrota se rompía el banco desde donde hacían su negocio los banqueros se le buscaban sus bienes se vendían para pagar sus deudas se produjo un proceso de contracción crediticia igualito al que estamos experimentando ahora en los documentos se lee un mancamento de la credencia una escasez del crédito los bancos solo pagaban con tinta dicen los documentos de esta época es decir no tenían dinero en efectivo para devolver solo pagaban con pagarés los negocios se hundieron cuando los bancos no pudieron devolver los préstamos y se produjo una recesión económica profundísima paralela parecida a la de la caída del imperio romano que además se juntó con una época terrible la época de la peste del cántico de las criaturas se dio paso a la edad de la danza macabra en el año 1950 también tenemos mucha suerte porque aparecen los libros secretos del banco de los Medici en el archivo del estado de Florencia y a través de estos libros secretos hemos podido analizar y estudiar con detalle como actuaban los Medici que fueron unos banqueros muy importantes que también terminaron quebrando porque actuaron con coeficiente de reserva fraccionaria llegó a ser tan bajo como del 10% libros secretos del banco de los Medici luego somos muy afortunados porque tenemos estudios históricos que demuestran como los bancos actuaron fraudulentamente y análisis que explican la crisis financiera del siglo XIV en el mundo mediterráneo en general en las ciudades italianas y sobre todo en Florencia en particular y además en 1950 se encontró toda la documentación del banco de los Medici que también refuerza todo este análisis y el siguiente paso exige pasar un siglo hasta el siglo XVI el centro el centro de gravedad pasa de las ciudades italianas a España como consecuencia del descubrimiento de América y de la afluencia masiva de metales preciosos en forma de plata y de oro básicamente expropiados a los naturales de América es Sevilla la ciudad que coge el testigo de la prosperidad económica el centro financiero del mundo de entonces y explicaremos el próximo jueves como surgen los bancos en la época de Carlos V en Sevilla y la doctrina de la escuela de Salamanca sobre el negocio bancario muchas gracias y hasta el próximo jueves por favor shhh deme la lista de asistentes y no se les olvide el libro eh